Vamos a explicar en este vídeo cómo pasar la información o la deformación de un deformador wire de una geometría a otra. Por ejemplo, esto lo digo porque estaba haciendo este rig y me he dado cuenta que la topología de mi personaje no funcionaba bien, entonces la he rehecho. Y claro, como ya tenía todo el sistema de rig, pues me he encontrado con que no me funcionaba el deformador. Entonces fijaros, una forma fácil, bueno fácil, una forma de poder trabajarlo, os enseño que es lo que me ocurre. Por ejemplo, tenía esta geometría en un principio, que le he cambiado la topología del cuello de algunas partes, y entonces quería reutilizar el rig. Simplemente le he hecho un nuevo skin, le he copiado el skin, pero aquí en el brazo tengo un sistema wire para deformar la parte de la mano. No está terminado porque no le he dado la influencia, pero es para hacer esto, ¿vale? Entonces, en esta geometría principal sí que la tengo, pero cuando yo me he creado mi nueva geometría, le he hecho el skin, claro, no tengo esta deformación. No le afecta. Entonces os voy a enseñar cómo hacer que la afecte. Y reutilizando todo, si hubieses pintado toda la deformación, exactamente igual, no funcionaría bien. Y bueno, quizás pintado sí que hay que retocarlo, si se ha cambiado la geometría. Pero voy a explicar cómo hacer que este sistema wire sí que deforme a la nueva geometría. Para ello, simplemente lo que vamos a hacer es una reconexión de los nodos que hace esta deformación. Vale, lo primero que tengo que saber, por ejemplo, me cojo mi geometría antigua, me la traigo, y vamos a ver que lo que vamos a necesitar es tanto, voy a hacer zoom, la geometría principal, la pineo, como el origen. ¿Vale? Son los nodos origen. Entonces, si yo a este link, vamos a ver, vale, le digo que me enseñe a los nodos, vale, aquí tengo toda la información que necesito. Voy a hacer todo el zoom posible, voy a hacerlo más grande. Vale. Fijaros, lo que ocurre con este deformador es que aquí tenemos la información de la geometría en un principio, y luego a través de todos estos nodos la deformamos y obtenemos esta información. Entonces, siempre este nodo va a necesitar el origen, para saber cómo era, para llegar a otra forma. Vale, fijaros que aquí tenemos conectado el deformador wire del lado izquierdo, luego tengo otro deformador del lado derecho, y luego tengo el skin. Vale, voy a pinear todo esto. ¿Qué es lo que necesito ahora? Encontrar, conseguir mi body origen y la geometría, más el skin de la nueva geometría que tenemos. Entonces, me lo voy a tener aquí, vale, lo tengo, fijaros que aquí lo tengo, serían estos dos, esta es la nueva. Vale. Aquí voy a necesitar encontrar el skin. ¿Cómo obtengo el skin? Pues, si yo me voy aquí, selecciono la geometría, botón derecho encima, select node, y me lo trae. Vale, a ver, no sé, a ver si lo he seleccionado bien, vale, ahora, vale, y me lo traigo. Vale, estos tres son los que necesito. Pineo, selecciono y me lo traigo aquí. Vale. Este es este, este es este, y este. Vale, y ahora simplemente tenemos que hacer una reconexión de estos nodos con estos, con estos nodos. Entonces, vamos a ir poco a poco viendo. Si yo le doy al origen, esto es, perdón, deberíamos ver, empezar por la parte izquierda que es el origen, vale. El origen se conecta con el nodo while a través de el input, vale, entonces el outmesh va al origen, vale, entonces lo vamos a hacer es traérmelo aquí un poco, vale, y vamos a copiar estas conexiones. Entonces, el outmesh al origen, entonces lo reconectamos. Vale, que más tiene el outmesh. 0, outmesh 0, se conecta al input geometry. Vale, entonces sería el outmesh 0 al input geometry, vale, y ya tenemos desconectado este nodo, y lo tenemos conectado. Vale, vamos al siguiente nodo. y aquí vamos a ver que tenemos lo mismo voy a abrir todo entonces cogemos el Outmash Outmash y lo conectamos y luego fijaros que ya no hay nada porque viene del otro deformador el Output geometry viene a este, por lo tanto ya lo tenemos conectado fijaros que ya no tenemos ninguna conexión del origen principal y ahora te lo tenemos todo con el secundario vale, lo siguiente que tenemos que ver es el nodo de skin vale, que tiene el Orit entonces este ya lo tenemos porque ya tenemos un skin pero nos falta esta salida del while vale, a ver si puedo hacer más grande vale, que sería esta conexión al Input geometry Input 0 aquí lo conectamos vale, y ya lo tendríamos este ya lo podríamos quitar, esta conexión incluso ya podríamos borrar la otra geometría vale, si yo la borro vale, vemos que no pasa nada ahora estoy trabajando con la nueva fijaros que tenía cambiado esta tecnología y vamos a ver como se comporta si la deformación fijaros que ya la tengo y lo mismo lo tendré con el otro eso es ya lo tendríamos si seleccionamos nuestra geometría yo veo que tengo mi skin y ahora mi dos deforma pues eso es simplemente lo que quería enseñaros en este vídeo así que no ya lo tendríamos también lo tendríamos lo tendríamos a ver